Y toda esta adrenalina, talento, voz y carisma y está con nosotros el día de hoy para derrochar su talento. Lo recibimos como se merece, Ale Fernando Beltrán Amaro. Que se escuchen los aplausos. Nunca dejé de buscarte y sabías que no podía estar contigo. Nunca dejé de quererte y sabías que esto era un amor prohibido. Y ya sé que tú no valoraste el amor que yo te daba. Te fuiste para siempre y no me diste en la cara. Y pues yo lo di todo y tú me traicionabas. Sé perder y pues tú estás viendo que por fin he superado aquel amor cobarde que tú me habías dado. Te fuiste para siempre, te fuiste de mi lado. Y ya sé que tú no valoraste el amor que yo te daba. Te fuiste para siempre y no me diste en la cara. Y pues yo lo di todo y tú me traicionabas. Sé perder y pues tú estás viendo que por fin he superado. Aquel amor cobarde que tú me habías dado. Te fuiste para siempre y no me diste en la cara. Te fuiste para siempre, te fuiste de mi lado.